Bien, como les hemos dicho antes, con nosotros está Carmen Morillón, la alcaldesa de Gijón. Muy buenas noches, señora alcaldesa, bienvenida a la lupa. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a empezar, si le parece, por lo más candente actualidad. En último pleno del Ayuntamiento, celebrado la pasada semana, tras el rechazo a la propuesta de ustedes de ordenanzas fiscales, el líder de la oposición, Santiago Martínez Arruigues, le pidió a usted que plantee usted la cuestión de confianza ante el pleno, o que usted acuda al pleno del Ayuntamiento y le pregunte, ¿cuento con la confianza de ustedes para seguir gobernando? Mi pregunta es, ¿va a hacer usted esto que pide el líder de la oposición? Bueno, en primer lugar, la cuestión de confianza la plantean los alcaldes, el alcalde o en este caso la alcaldesa. Yo creo que el señor Martínez Arruigues, el jefe de la oposición, debe saber que a él lo que le corresponde es liderar una posible moción de censura, que por otro lado es su juguete preferido y es con lo que lleva fantaseando, en vez de dedicarse a la cosa pública, a los asuntos de los Gijoneses, es con lo que está fantaseando desde que Foro llegó al Ayuntamiento de Gijón. Pero en todo caso, si yo le dan muchas vueltas a este tema, y me pregunto, ¿quién realmente analizo? ¿Quién me pide que yo plantee una cuestión de confianza? Me lo pide un señor que reúne en su persona todos los vicios que repele hoy de un político la opinión pública. Un señor que lo único que hizo fue tener altos ingresos que vienen de asistir a unas reuniones de consejos de administración de los bancos, que no se sabe qué beneficio, porque no trae ninguno en realidad, al Ayuntamiento de Gijón. Que dedica el mínimo tiempo a la cuestión pública, al trabajo público para los gijoneses. Y que por otro lado estamos asistiendo desde los últimos meses a que tiene una atracción tremenda por participar o generar conspiraciones. Entonces, este hombre resulta que es el que en los últimos cuatro años en la legislatura anterior, siendo concejal de Hacienda, el del fin, futurible alcalde de la señora Paz, Fernández Felgueroso, pidió para el Ayuntamiento de Gijón créditos a los bancos, préstamos, perdón, a los bancos por 95 millones de euros. No se le puso nada por delante. En el año 2009 pedía a los bancos 30 millones y se endeudaba con el Estado en 20 millones. A la vez le llegaban dineros del plan A y del plan E y encima nos metía en dos operaciones extrañas de endeudamientos ocultos, porque como ya no podía gastar más, porque la ley ya le ponía el techo del endeudamiento, se mete por la puerta de atrás en las cocheras y en el centro municipal del Llano. El mismo señor que tira el dinero de la EMA para arreglar la parcela de la Semana Negra, regala patrimonio de los Gijoneses al Principado de Asturias, a cambio de nada, porque hoy no tenemos nada, la parcela es de la universidad. Y el mismo señor que mientras era, insisto, concejal de Hacienda, permitió todo tipo de irregularidades. Véase EMA. Entonces lo que le digo a ese señor, le tengo que decir, es que primero, que si es tan valiente, plantee de una buena vez ya la moción de censura y que no recurra y diga que no puede por imposibilidad técnica. No, búsquese usted el concejal que le falta para que le apoye, búsquelo en la oposición y plantela. Porque le voy a decir una cosa, usted está queriendo hacer ver, el señor Martínez Arguelles identifica inferioridad numérica con debilidad política, y de eso nada, porque los concejales y yo estamos más fuertes que nunca. Estamos convencidos de que estamos haciendo por Gijón lo que tenemos que hacer. Y desde luego no me extraña que esté enloquecido, porque si logramos en esta legislatura deshacer la operación de las cocheras y que los Gijoneses no paguemos por una cosa que vale 17 millones, 64 millones, si conseguimos eso y conseguimos saber todos los Gijoneses que o a quién o a quiénes financiamos durante tantos años con nuestro recibo del agua, entonces habrá merecido la pena que Foro hubiera gobernado estos cuatro años en el Ayuntamiento de Gijón. Pero en tanto el líder de la oposición duda o piensa y reflexiona si va o no a plantar la moción de censura, ¿usted va a plantar la cuestión de confianza? No, no se me pasó nunca por la cabeza, para nada. El próximo día 6 de noviembre se va a celebrar un pleno extraordinario del Ayuntamiento pedido por la oposición para discutir el relevo en la Secretaría General del Ayuntamiento. ¿Usted por qué, hace unas semanas, por qué ha cesado a doña Dora Alonso? Bien, la cesó, permítame que le matice, la cesó la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno es el equipo de gobierno, los concejales y yo. Bien, yo al frente de ese equipo. Creo que la explicación ya la dio desde el primer día el portavoz de nuestro grupo municipal, el señor Rafael Celagueroso, y dijo clarísimamente que era una pérdida de confianza que llevaría aparejada una reorganización interna del Ayuntamiento. Esa es la cuestión. ¿Y ese equipo de gobierno, en concreto, por qué perdió la confianza en Dora Alonso? Bueno, vamos a ver, voy a intentar ser muy clara. A nadie se le escapa de que esto que usted me está planteando y que se plantea en los medios de comunicación a todas horas es un tema complicado, porque no se trata de un enfrentamiento entre un equipo de gobierno y un colectivo social, un colectivo ciudadano, sino que es un problema entre un equipo de gobierno y un funcionario, en este caso una funcionaria. Y a nadie se le escapa que no existe la misma libertad, no puede haber la misma libertad, ni se puede debatir con la misma intensidad una cuestión sobre el proceder de un funcionario que como si se estuviera discutiendo sobre algo o sobre personas o sobre colectivos que estamos expuestos a la opinión crítica de los ciudadanos. No es lo mismo. Y yo lo que traté desde el primer minuto es no someter a debate público el proceder de una funcionaria. Y es lo que trato. Se tomó una decisión dentro de la ley y en el momento que se tenía que tomar. Pero esa decisión, vamos a ver, en el momento que la gente no ve algo claro, más allá de la pérdida de confianza que se concreta, el resultado final es que pueden pensar, y se puede pensar perfectamente, que usted procedió a hacer una alcaldada, que es quitar a un funcionario porque está en su competencia y punto. Bueno, voy a matizar dos cosas. Lo primero, esto no es una decisión caprichosa y desde luego no se tomó en base a una única actuación. Es una decisión que, como le digo, fue tomada por el equipo de gobierno muy meditada, con mucho tiempo de reflexión y cuando llegamos a un punto donde ya no podía haber marcha atrás, ya no podíamos esperar más. Pero bueno, ya que insiste tanto, le voy a poner un ejemplo. Además, lo voy a trasladar a la actividad médica que le gusta mucho a la oposición. En los plenos, sorprendentemente, les gusta mucho poner estos ejemplos médicos. Mire, usted imagínese que yo como cirujano tengo que decidir si un enfermo va a quirófano o no. Es una decisión muy trascendente, decir si hay que operarlo o no hay que operarlo. Bien, pero yo para decidir eso me tengo que basar en pruebas. Tengo que pedir unos análisis, tengo que pedir una radiografía, un escáner, una resonancia. Y como el enfermo está del corazón y es diabético, le pido al internista una consulta y le digo, por favor, infórmame de qué condiciones va este enfermo a quirófano. Todo ello para que yo pueda tomar la mejor decisión. Imagínese que dice el internista, ah, usted pidió un escáner y pidió una analítica y tal. No, entonces no necesita mi opinión, yo no le voy a contestar a la consulta. No voy a hacer el informe que me pide. Y entonces, dices, pero bueno, es que yo necesito tu informe junto con estas pruebas para tomar la mejor decisión. Y dice, no, no, fíate del ojo clínico, no necesitas, no voy a hacer ese informe. ¿Qué le parece? Vamos a ver, vamos a ver, si le ha salido bien la historia de los médicos, de los clínicos. Creo que es muy fácil. Ya, ya, ya. Porque la oposición está planteando que la secretaria fue cesada porque el equipo de gobierno del foro no le hacía los informes a esa secretaria a su gusto y a su manera para favorecerlo. Pero es que a lo mejor no se hacían ni los informes. O sea, usted, dicho sin metáfora, usted lo que está planteando es que usted le pidió informes y se negó a hacer esos informes. Esa es una cuestión. Así de clara. Entonces, el ayuntamiento, el equipo de gobierno, desde luego el equipo de gobierno, tiene que el ayuntamiento para defender los intereses de Gijón, yo así lo entendí desde el día que llegue, tiene tres relojes que tienen que estar en hora, que es la intervención, que vela por todos los asuntos económicos, la asesoría jurídica, que es quien defiende los intereses del ayuntamiento cuando hay desmanes en los juzgaos, para que el ayuntamiento no pierda o pierda lo menos posible, y la secretaría general. Y esos tres relojes tienen que funcionar en hora, no para los intereses del equipo de gobierno, sino para los intereses de Gijón. Esa es la cuestión. Y desde luego, lo que traté de evitar desde el primer momento es un debate público, insisto, sobre el trabajo de un funcionario, en este caso de una funcionaria, pero eso a la oposición se ve que no le vale. La oposición quiere debate, quiere polémica y quiere carnaza, porque tiene una ausencia total de sentido institucional. Bien, pues ahí está el pleno convocado para el 6 de noviembre. Bueno, antes de ese pleno, los grupos de izquierdas o izquierda unida plantearon, discutieron, de hecho públicamente salió reflejado en el comercio, que tantearon la posibilidad de plantearle a usted una moción de censura por haber desplazado a esa secretaria que decían que nunca se había hecho algo igual en la historia democrática del ayuntamiento. ¿Valore esa propuesta de moción de censura que no le llegaron a ultimar porque no tenían votos suficientes de los dos partidos de izquierda? Bueno, mire, es volver a lo mismo. El Partido Socialista Obrero Español y el jefe local, en concreto el señor Martínez Arguelles, no aceptaron los resultados electorales del año 11 y prueba de ello es que no encuentran el sitio en la oposición. Entonces es continuamente, en vez de trabajar por los intereses de los ciudadanos, fabricar escándalos para tapar escándalos. Para tapar escándalos de Intusa, para tapar los escándalos de la EMA. Y entonces ahora la última ocurrencia es proponer una moción de censura o pensar en una moción por el cese de un secretario general, de un secretario de ayuntamiento. Es perpéntico, eso sí que es lo nunca visto. Entonces es la prueba de la desesperación de este hombre, del señor Santiago Martínez Arguelles, que no lo quieren ni en su propio partido. Mire que es triste eso. Pues no lo quieren ni en su propio partido. Y entonces es un continuo, ahora moción de censura, ahora cuestión de confianza. Y es que no sale de esa dinámica. No te sabe pedir algo para Gijón, algo que vea, que foro de un barrio, algo para los gijoneses concreto. No, moción de censura, cuestión de confianza y de ahí no lo sacas. Como le digo, fabricar escándalos para tapar escándalos. Y desde luego yo llevé una decepción con él, porque yo pensé que era otra cosa. Y desde luego lo que creo hoy, y ya lo tengo muy comprobado, es que como relevo de alcaldes, de los alcaldes socialistas que tuvo Gijón, de José Manuel Palacio de Areces y de Paz Fernández Felgueroso, es un auténtico brujo. Y lo digo así de claro. Bueno, vamos a entrar en cosas. Ya llevamos ya un rato dándole vueltas a esto. En el último pleno municipal quedó patente la imposibilidad, entre los cuatro grupos, de llegar a un acuerdo sobre el IBI, de tal forma que estarían beneficiados los gijoneses. ¿No cree que esto genera mucho malestar? Y ese malestar se va a volver contra ustedes, o se vuelve contra ustedes que están gobernando. La gente quiere pagar menos impuestos, ve las posibilidades con distintas propuestas aisladas, pero como no llegan a acuerdos, unas se anulan con otras y continúan los mismos tipos que en este año. ¿Cómo lo ve? Sí, la verdad es que hace una buena lectura de la situación y de lo que interpretan los gijoneses. Pero yo a este respecto, pues claro, tengo que dar una explicación y tengo que decir lo siguiente. ¿De dónde venimos? Venimos del catastrazo socialista. Hay que recordar que en el año, brevemente, que en el año 2008 se revisaron los valores catastrales. Entraron en vigor, o sea, las subidas, el 1 de enero del 9. Y lo que tenemos que recordar es que eso tiene repercusión 10 años, 10 años donde nos va a estar ir subiendo todos los años el recibo. Es decir, empezó en el 9 hasta el 19. Si no hacemos nada, como digo, esas subidas se van incrementando, a este año le correspondería un 7%. ¿Bien? Entonces, ¿qué propone Foro? Pues Foro dice, propuesta del equipo de gobierno. Pues mire, ¿cómo vamos a neutralizar el catastrazo para el año 14 y para el año 15? Bueno, pues con dos medidas. En el año 14 vamos a unificar los tipos, porque ahora era un 0,48 y un 0,52, por aquel decreto que se sacó Rajoy para recaudar más. Bien, entonces vamos a unificar los tipos y vamos a bajar el tipo del 0,48 al 0,47. Con esto neutralizamos el efecto a los ciudadanos y garantizamos los ingresos al ayuntamiento para seguir con las mismas políticas. Bien, porque además que tenemos en cuenta que para el año 15 todos los ciudadanos van a tener una rebaja muy significativa en su recibo. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento en el 14 solicita, va a solicitar una revisión de los valores catastrales para que se ajusten a la realidad del mercado, de lo que valen los bienes ahora, de verdad. Eso lo van a ver los ciudadanos en su recibo del 15. Con lo cual se estima que puede haber una bajada, la revisión puede ser del orden de un 25% y lo que repercute en el recibo es una bajada de un 16%. Entonces, vamos a operar con cautela, para el 14 bajamos un punto el tipo al 0,47 y para el 15 ya vamos a tener esa revisión hecha efectiva. Bueno, pues bien, pues no le sirve. Entonces, claro, llegamos allí y resulta que hay planteamientos tan dispares. En la izquierda, en la izquierda, un grupo de izquierdas, el minoritario dice que no, no, que de bajar los impuestos nada, que subirlos. En todo caso, porque hay que garantizar los ingresos para buenos servicios públicos. El otro grupo de la izquierda dice que un 0,45. Perdemos dos millones de ingresos con el 0,45. Y luego tenemos la otra bancada, que es el equipo de gobierno, ya dije la propuesta, y hombre, el PP, el 0,42. Nada más y nada menos que mermar al ayuntamiento con seis millones de ingresos. Claro que el señor Pecharromán debía de repasar más los papeles y tener más en la cabeza a Gijón y todos los problemas que tiene el ayuntamiento. Que es que no recuerda que en el año 15, porque esto que estábamos tratando en este pleno, es para los presupuestos del 15. Ese dinero es para elaborar los presupuestos del 15. El señor Pecharromán no sabe que en el 15 hay que devolver 2.400.000 euros, ya el primer importe del crédito de Gijón al norte, y que todavía está por determinar los millones que tenemos que devolver del crédito de la Zalia, que empezamos en el 15, que es que se le olvidó, y justo para ese año, para los presupuestos, está proponiendo una bajada en la recaudación de 6 millones de euros. O sea, pero bueno, es una inconsciencia absoluta, una falta de responsabilidad, pero si mismamente acaba de llegar hace 15 días una propuesta de Gijón al norte para el próximo Consejo de Administración, que no hay, bueno, dos, de la Zalia y de Gijón al norte, que no hay dinero en el cajón, oiga, que una cosa es lo que tenemos que empezar a devolver en el año 15 y que ahora se acabó, que no hay para las actividades ordinarias, para pagar los gastos financieros, para los sueldos de los empleados, para trasladar a los ferroviarios, y en el año 14 hay que pintar en el presupuesto 500.000 euros para el cajón de Gijón al norte y 900.000 para una posible ampliación de capital de la Zalia. Entiende que desde la responsabilidad nuestra de velar por los intereses de los gijoneses y de que las cuentas del ayuntamiento estén controladas y de no vernos en problemas graves y de poder asumir los cofos que nos dejaron los socialistas, hay que ser muy rigurosos en la estimación de los ingresos. Y cómo piden un 042, que está informado por intervención de que compromete los ingresos y la actividad ordinaria del ayuntamiento, pero cómo se atreven. Entonces entenderá que el punto de encuentro es imposible, es que es imposible en este escenario. Me voy a permitir que le diga lo siguiente, claro, le va a resultar a lo mejor una herejía, pero desde fuera del ayuntamiento, un ciudadano cualquiera, en medio de esta crisis económica y en medio de todo tipo de altas fiscales, de Zapatero, de Rajoy y de Javier Fernández, en medio de esa situación, oye, ve en la televisión, oye en la radio, lee en el periódico, que un grupo, en este caso el PP, propone el 042 del IBI, que es el más bajo de todos con mucho, y ve con agrado. Yo creo que no le parece ninguna barbaridad pedir el 042. Sí, pero si no le digo que le falte razón al planteamiento que usted me está haciendo, pero yo lo que estoy es mi obligación, explicar que eso es suicida, que eso no es posible, y mi obligación está en hacer de una manera, comunicar de una manera que se entienda el por qué, eso no puede ser posible, que no es un capricho del ayuntamiento. Pero, además, pregunto una cosa, ¿por qué el PP quiere para Gijón lo que no quiere en ninguna otra parte de España ni de Asturias? Porque, vamos, la política fiscal del señor Rajoy y del señor Montoro es totalmente contraria a los planteamientos que estos señores hicieron en el Pleno, pero lo tenemos más cerca en Oviedo, donde el portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Oviedo hoy decía, estamos muy contentos, entre comillo, estamos muy contentos, hemos conseguido que el PP baje los impuestos en Oviedo, porque quería subirlos y seguir recaudando más IBI para tener más ingresos del Ayuntamiento. Y fíjese que en Oviedo estamos hablando de que bajaron de un 078 a un 072, y nosotros estamos en el 048, y Foro quería bajar al 047. Fíjese de lo que estamos hablando. Entonces, ¿eran sinceras o no eran sinceras? Al hablar de sinceras, quiero decir, pensando los intereses de la ciudad y pensando en lo que hay que hacer, las ofertas del IBI, del PP y del PSOE. Por supuesto que no, hombre, es clarísimo que no, eran iniciativas que iban cargadas de intencionalidad política, se veía muy bien, el único objetivo era que ningún tipo de acuerdo fuera posible, o sea, quieren escenificar, aunque perjudiquen a los jijoneses, quieren escenificar lo que ellos llaman la soledad del equipo de gobierno, que no es ningún misterio, porque somos nueve concejales, lo que nos dieron las urnas, ni más ni menos, pero no hace falta machacar a los jijoneses para estar demostrando por intereses políticos y de tu partido, que ese partido gobierna en minoría, y por estar todo el tiempo queriendo demostrar eso, estás perjudicando a los jijoneses, porque Foro llegó al Pleno con una propuesta de bajar impuestos, al 047, y es más, en pleno debate, el concejal de Hacienda hizo una propuesta en voz alta y dijo, pues muy bien, oídas todas las partes, propongo bajar al 046, no les valió tampoco, con el 046 perdemos medio millón de ingresos, el ayuntamiento, bien, lo asumimos, pero es que más de ahí no podíamos arriesgarnos, pero si tenemos los informes de intervención en contra, que no recomiendan eso, ¿me entiende? Bueno, después de, vamos a ir a otra cuestión, este verano, después del debate del Estado del municipio y demás, bueno, tras una serie de quizá diferencias con Partido Popular, usted tomó, vamos a decir, la rienda de la relación de Foro con PP, Foro PP, el centro derecha, el famoso centro derecha, y el camino final, me imagino que era ir hacia la aprobación de los presupuestos para el año que viene entre los dos grupos, como se hizo en los dos ejercicios anteriores. ¿Cómo lleve usted esa parcela de su trabajo? ¿Qué hicieron? Bueno, pues la llevé creo que bien, yo cogí por la palabra al portavoz del Grupo Municipal Popular en el debate sobre el Estado del municipio, y él decía que quedaban muchos flecos y que no se podía sentar a hablar de los presupuestos del 14 sin arreglar lo que quedaba pendiente del 13, y con esa intención, no del 14, sino de arreglar lo que quedaba pendiente del 13, nos sentamos. Nos sentamos por primera vez a plantear todas estas cuestiones, él, porque empezaba la semana grande, el 9 de agosto, nos sentamos el 9 de agosto, tuvimos 10 reuniones, la última el 25 de septiembre. En la primera reunión, en la del 9 de agosto, se puso encima de la mesa todo lo que quedaba pendiente y se les entregó, además lo recuerdo, precisamente ya el esquema y el calendario de cómo se iba a proceder a la fusión de la Sociedad Mixta de Turismo y del Teatro Jovellanos. Luego ya en las siguientes reuniones se abordaron distintas cuestiones, y lo más significativo, que eso lo recuerdo perfectamente, es que el 13 de septiembre, a más de un mes de celebrarse el pleno del IBI y de las ordenanzas estas, se le entregó con toda lealtad y con absoluta lealtad, en presencia de los técnicos del ayuntamiento, se les entregó el proyecto nuestro de ordenanzas fiscales, explicándoles el por qué planteábamos un 047. Yo, la verdad, salí convencida, dije, nos van a apretar y van a pedir un 046. Bueno, lo entendía. Me enteré por el periódico de que la propuesta era un 042. Pero le repito, diez reuniones, se repasaron todas las concejalías, todos los temas y todos los flecos que ellos decían que quedaban pendientes. Hace unos días, donde está usted sentada, estaba Ángeles Fernández Aguja, la presidenta de la gestora del Patrio Popular en Gijón, y dijo de una forma muy rotunda, cuando le pregunté sobre la cuestión de cómo iba la entente, dijo, para hablar, para hablar de los presupuestos de 2014, hace falta que se cumpla todo lo pactado en 2013, y no se ha cumplido nada, y a continuación empezó a desbrozar la serie de cuestiones, a entrar en concreciones. ¿Qué tiene usted que decir a eso? Bueno, pues yo lo que tengo que decir es que para hablar o no hablar de los presupuestos del 2014, ellos decidirán lo que quieren hacer, pero lo del 2013 está cumplido. Mire, el documento esencial que iba parejo al acuerdo presupuestario que tuvimos con el PP, lo firmé yo. No lo firmó ni la señora Aguja, ni el señor Pecha Román, lo firmé yo. Y lo firmó la señora Fernández Pardo. La señora Fernández Pardo y yo. Lo firmamos media hora antes del pleno del acuerdo presupuestario, que fue el 11 de enero de este año que estamos en curso. Bien, ese documento lo firmamos, como digo, media hora antes, y estuvo a punto de no firmarse, porque había una condición allí, había un punto, ahora le diré, por el que yo no iba a pasar y no iba a transigir. Y ese documento, que lo recuerdo perfectamente y que una de las copias originales la tengo yo, ese documento costaba de cuatro folios escritos por una cara y tenía tres puntos. Y le resumo básicamente. Primer punto, que se gestionaran conjuntamente las áreas de festejos y de turismo y también el jardín botánico. Eso no se hace de un día para otro. Se estuvo trabajando toda la primavera y parte del verano en ese proyecto que se entregó al señor Pecha Román en mano, en alcaldía, el día 9 de agosto. De ese documento le puedo decir que mismamente mañana, a las once y media, hay una reunión entre el ayuntamiento, hoteleros, hosteleros y comerciantes y la Cámara de Comercio, para proceder a la venta de las acciones de la sociedad mixta de turismo que ellos tienen y empezar ya el proceso. El segundo punto de ese documento era el compromiso de reducir, de no cubrir dos plazas. La de jefe de gabinete de la alcaldía y la del director de área de desarrollo económico. Están sin cubrir. Suponían 100.000 euros al año y siguen sin cubrir. Y en ese punto quedaba reflejado que el equipo de gobierno de foro había pasado de 18 personas de dirección y de confianza del equipo socialista a 7. Perdón, de 17 a 8. Al revés, de 17 a 8. Y que eso suponía un ahorro en torno a los 700.000 euros anuales. Eso viene reflejado en el documento, que más ya no podíamos hacer. Y el tercer punto era que íbamos a apoyar explícitamente las políticas de empleo y de las políticas sociales. Y fíjese hasta qué punto esto se ha cumplido, que en políticas sociales en el presupuesto del 13 ya iban 700.000 euros más que se cogieron de cooperación, bien es cierto, para las políticas sociales sobre el año anterior. Bueno, pues se ha incrementado en 1.800.000 más todavía. Fíjese si lo hemos cumplido a lo largo de este año 13. Y en las políticas de empleo, yo le dije al señor Pecha Román, bien, hay 4 millones de ahorros. ¿Queréis este punto? Es una parte del acuerdo. Dediquemos los 4 millones de ahorros a políticas activas de empleo, que no planes de empleo, sino políticas de apoyo a las empresas y a los emprendedores. Bien, el señor Montoro, estamos esperando que nos dé la autorización, porque esos 4 millones están en el cajón del ayuntamiento. Todavía no han autorizado del Ministerio de Economía a que puedan ser utilizados. Ahora, yo pregunto, con ese documento, que es público y que yo tengo una copia original, y con cómo ha desarrollado este equipo de gobierno sus actuaciones, ¿qué es la parte que no se cumplió? Arrastrábamos, bien, es verdad, el plan de drogas y el sunguiz social, que están en marcha. La señora Ayán lo tiene en marcha ambas cosas. Entonces, ¿qué parte es la que no se cumplió? Detállemelo, por favor. Bueno, vamos a ver, la fusión de estas empresas no era una cosa pública. Hace 10 días no estaban fusionadas. Bueno, pero es que no vamos a estar cantando cada proceso que se hace. Hay un compromiso, eso es un proceso administrativo que lleva un camino y se indicarán las acciones que sean fundamentales y que deba de conocer la opinión pública. Pero se está trabajando en esa fusión. No vamos a estar relatando día a día en qué punto vamos del documento que obra en manos del PP desde el día 9 de agosto. ¿Obra en manos del PP el compromiso desde el 9 de agosto? No, no, el diseño de la fusión. Sí que llevó un tiempo porque hubo que llegar a una serie de acuerdos, puesto que hay accionistas en la sociedad mixta de turismo y, bueno, pues en fin, hay una serie de cosas que matizar, conservando, que ese era el compromiso que viene en el documento, conservando todo el empleo público sin que nadie se vaya a la calle, ningún trabajador, en fin, esa serie de cuestiones. Y ese, cuando se culminó y se dio el visto, bueno, por intervención y por el ayuntamiento, por los servicios técnicos de ese documento, con un calendario de actuaciones, se le entregó en manos, se lo entregó yo al señor Pecha Román en el despacho de alcaldía el 9 de agosto. Bueno, Mercedes Fernández, que no deja de ser la presidenta regional del PP, dijo que si no se aceptaba el 0,42% para el IBI, se iban a negar a negociar las cuentas. Bueno, yo a este respecto, más que esta cuestión puntual del 0,42%, yo lo que estoy percibiendo desde hace semanas ya son una serie de mensajes que, en fin, amparándose en dificultades artificiales, todo muy aparatoso, lo que me indican es que son señales de que no quieren ser a negociar ni a pactar el presupuesto. Yo le pedí al señor Pecha Román, personalmente, como portavoz al frente del Grupo Municipal Popular, le pedí, por favor, por favor, sentémonos, no hablar de demagogias y del bien y del mal, sentémonos partida por partida. ¿Qué es lo que yo quiero y lo que yo le pido a quien me puede apoyar el presupuesto? Le pido, dime que quite de la universidad y lo pongan becas comedor, dime que quiten becas comedor y lo pongan otra cosa, estudia y analiza el presupuesto y después hablamos y llegamos a, pero no, si es que el año pasado pasó igual, o sea, lo que menos importaban eran las partidas del presupuesto, pero si no se lo sabían, pero ¿por qué cree que llegamos a donde llegamos con la universidad? Pero si el compromiso de la universidad estaba perfectamente plasmado, pero si es un convenio del año 10, que en el año 10, oiga, yo estaba en el hospital y él estaba en el ayuntamiento, el señor Pecha Román, igual que el señor Santiago Martínez Arguelles, que fue el que lo firmó, y ahora se desdicen, pero ¿qué responsabilidad es esa? Hablando de cuentas, ¿tenemos ustedes ya confeccionado el, bueno, no sé, un proyecto borrador de las cuentas? Sí, sí, por supuesto que sí, es nuestra obligación, es la obligación principal del equipo de gobierno, elaborar un borrador de presupuesto y después buscar consensos, y ese borrador ya está elaborado. ¿Y por dónde van? Bueno, pues las líneas generales del presupuesto que este equipo de gobierno propone para 2014, pues siguen un poco todo lo que venimos defendiendo desde que llegamos al ayuntamiento, que es, que tienen que ser unos presupuestos, tienen que seguir siendo austeros, o sea, tiene que haber una contención del gasto corriente, tienen que estar comprometidos más que nunca con el empleo y con las coberturas sociales, porque lo estamos viendo, que la demanda cada día es mayor, y desde luego lo que podemos incluir este año es que sean más inversores, más que el año anterior. ¿Y cómo puede ser que el año pasado ya también tenían una, no recuerdo, pero tenían ustedes una subida en inversiones? Sí, sí, se lo digo yo, un 58% más que el año anterior. El primer año fue un presupuesto muy flojo de inversión, porque nos encontramos con que había que amortizar mucha deuda, pero eso no es una lección, o sea, lo vuelvo a insistir, es que no podemos elegir, es una obligación, los plazos para la devolución de los préstamos que el señor Martínez Arguelles pidió a los bancos son muy concretos, y cualquier persona que tengamos un préstamo sabemos cuándo tenemos que amortizar y cuándo tenemos que pagar intereses, y si no, sabemos también lo que pasa. Nos limitamos a cumplir plazos de amortización, de deuda y de pagar intereses. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ahora, este año, toca amortizar ya, después de todo este esfuerzo que se hizo, estos dos presupuestos anteriores, toca amortizar menos deuda. Eso, es que amortizar deuda no es un fin por sí mismo, sino que lo que nos permite es, al pagar menos intereses y tener menos capital que amortizar, podemos liberar recursos para esas políticas sociales, para el empleo, y ahora un poco más para inversión. Fíjese, tengo en la cabeza los tres datos, ya sabe que no quiero, que hago intención de no marear a los espectadores con cifras, pero es importante. El presupuesto del año 2013 eran 205 millones de euros, el del Ayuntamiento. Bueno, este año son 210, se propone una subida de un 2 y algo por ciento más, porque hay que ajustar mucho ingresos y gastos, porque ahora eso de los ahorros el señor Montoro no lo quiere, con lo cual tenemos que ajustar mucho los ingresos a los gastos. Pero bien, fuera de esas dificultades técnicas, es un presupuesto en el que proponemos una subida de un 10 por ciento en las prestaciones sociales, o sea, un millón más para la Concejalía de Bienestar Social. 10 por ciento. 10 por ciento. 15 por ciento en las políticas de empleo, que suponen dinero, dos millones y medio de euros más que el año anterior, y en inversiones un 28 por ciento más, que supone 5 millones más en inversión que el año anterior. Ese es nuestro borrador de presupuesto. ¿Y ese 28 por ciento de inversión más saben más o menos a qué lo van a dedicar o todavía lo van a...? Por supuesto, por supuesto, está descrito todo. El presupuesto, el borrador está acabado. Puede quedar alguna matización, pero se ha trabajado desde los servicios técnicos y la Concejalía de Hacienda, con cada Concejalía específicamente, tratando sobre todo de ajustar el gasto corriente. O sea, eso es contener el gasto corriente, que fíjese, a pesar de esa contención, sigue siendo el 82 por ciento del presupuesto. El 82 por ciento. Y eso sí que es verdad que es una prioridad. ¿Usted está satisfecha de este proyecto que va a presentar? Pues sí, estoy contenta, porque es que creo que es lo mejor que podemos ofrecer a los jijoneses. Recogemos sus impuestos. Tenemos que velar porque se usen bien. Y yo creo que es un presupuesto responsable y adaptado a las necesidades. Que seguimos en la misma línea de más protección social y intentar más políticas de empleo que sean más efectivas, pero a la vez nos permite ya algo más de inversión. Voy a tratar otro asunto muy distinto. Estos últimos meses la opinión pública jijonesa ha conocido, con una cierta, me imagino que sorpresa, una serie de noticias que vamos a llamar el escándalo de la empresa municipal de aguas. En medio de ese escándalo hay una empresa misteriosa, digo misteriosa porque no era conocida mayormente por la opinión pública, su incoplast, que aparece un poco en el medio de todas las operaciones dudosas. ¿Qué análisis hace, con todos los datos que tiene como alcaldesa, qué análisis hace de todo este serial de la EMA? Yo estoy asustada. Yo, francamente, no imaginaba cosas de la política, pero yo no imaginaba las tripas, no sabía cómo podían llegar a desarrollarse. Así que esa es la palabra, ¿no? Estoy asustada. Y no acabó, eso no acabó. Pero fíjese que yo, esto empezó, es que lo recuerdo perfectamente, en la mesa pequeña del despacho mío, analizando las memorias, las actas, de un chiringuito socialista, que era la Agencia Local de la Energía, que era nada, era fagocitar unas subvenciones que dio la Unión Europea, hacer cuatro auditorías energéticas en un hotel y en unas tiendas, y poco más. Y cuando me estaba, porque la señora Paz Fernández Felgueroso quería, quería que eso se cerrara, no quería que continuara. Y me propusieron firmar y liquidar las cuentas y me puse a leer las actas. Yo sola, estaba yo allí sola leyendo las actas. Y empezó todo por una cuestión. Vi cómo descaradamente, en un acta venía reflejado que decían, no tenemos liquidez, no tenemos tal, que la EMA haga una aportación de 24.000 euros. La EMA a una cosa que no tiene nada que ver con la empresa. A la Agencia Local de la Energía, por un trabajo. Y entonces, a continuación, bueno, pues llamé al concejal del ramo y dije, oye, por favor, mándame el expediente de los trabajos de 24.000 euros. No había expediente, no había nada, no se había hecho ningún servicio. Lo peor, o sea, pagar por un servicio que no se dio. Eso, que parecía un asunto menor, fue la primera cosa que yo vi y que le comenté al concejal. Bueno, bien. Pero es que, claro, a los pocos meses viene el asunto del local. Bueno, ya parecía, es que parecía de chiste, pero bueno, como un local de un millón de euros en la calzada, allí, en frente de la Casa del Mar y de la EMA, para guardar carpetas, un millón de euros, ah, no, un millón y trescientos mil más por adecuarlo, por ponerle las estanterías. Resulta que se había tenido que entregar en noviembre del 10, el local no estaba acabado, no se había entregado, y entonces recurrimos a la asesoría jurídica del ayuntamiento, lo pusimos, pedimos a la secretaria general también y intervención, a los tres relojes, la opinión. Dijimos, bueno, esto hay que moverlo y hay que denunciarlo y hay que ir al juzgado y hay que, porque la empresa no daba señales de vida, es la que tampoco pudo entregar una promoción de viviendas, ahí en frente, como digo, de la Casa del Mar. Bueno, entonces, efectivamente, se llevó al juzgado. Le resumo, los últimos, la justicia nos dio la razón, dijo, devuélvanse los 300.000 euros que había adelantado el ayuntamiento por este local, anulamos este contrato de compra-venta y la empresa tiene, la promotora tiene que pagar las costas. Bueno, bien, después llegó una cosa compleja que me costó mucho trabajo de entender, el contrato de precios unitarios, eso me costó mucho trabajo entenderlo, me lo tuvo que explicar el concejal 20 veces, pero bueno, me costó, pero lo entendí. ¿Cómo era aquello? En el año 2009 resulta que para pequeñas obras en la ciudad, del saneamiento, bueno, para cosas menores, se sacan un contrato, bueno, dos empresas ganan ese concurso para eso, y se les pone a esas dos empresas, una de ellas, Suncoplas, la que me nombró usted, dicen, mire, para todas estas cuestiones, usted puede facturar máximo 700.000 euros al año, como le hago un contrato por dos años, un millón 400.000, bueno, pues la empresa X, un millón 400.000, que factura, y la empresa Suncoplas, dos millones 300.000 euros por encima, y el Consejo de Administración no tuvo información de eso, pero no se lo pierda, que llega, termina el contrato, y el señor Alemani prorroga por dos años más, sin el consentimiento del concejal, porque todavía no estaba nombrado, Fernando Couto, y entonces dos años más de contrato, bueno, pero es que derivado de esos dos años, se ponen a revisar los técnicos, las facturas, el director, los directores, se ponen a revisar más de 2.000 facturas, de dos años de esas empresas, y se atrapan 24, donde se hacen adjudicaciones, encargos, encargos directos, de obras superiores, el importe superior a 50.000 euros, una de ellas 200.000 euros, que tenían que haber salido, o sea, una contratación con información pública, y con petición de ofertas, pues no, directo, pero no solo eso, en esos dos años se ven 800.000 euros de sobrecostes, porque la empresa facturaba, o sea, cobraba dos veces por el mismo servicio, bueno, un escándalo, pero es que esto, a esa empresa 5 Plus, se le daban 20.000 euros al mes, fuera de todo esto, por limpiar los humideros, una labor que ahora están haciendo los trabajadores de la EMA, y es que a esa empresa, se le dio, el poner en las cañerías, a la parcela de la Semana Negra, 400.000 euros, tirados, porque la parcela es de la universidad, una parcela que se usó 10 días, para una edición de la Semana Negra, bueno, esto, todo eso que me dice de la empresa Suicopla, si a eso le añade, los 12.000 euros que costaba a la empresa municipal, al presupuesto, o sea, que pagábamos con nuestro recibo del agua, 12.000 euros en el año 12, por un seguro al gerente, al señor Alemán, y un seguro de vida, que no contento con eso, y sabiendo que estaba fuera del convenio colectivo de la empresa, y que era personal de confianza, añadió su nombre a la póliza de los trabajadores de la empresa, donde se aseguraba un complemento vitalicio a la pensión, si fallecía por causas naturales, o por un accidente de trabajo, pero es que aparte, había en un cajón las facturas de la señora Dulce Gallego, que se gastó en un tasis 3.000 euros, 3.000 euros en la EMA, 4.000 en Emulsa, como queda más lejos, debía ser eso, y así va sumando y va sumando, y lo último ya, pues es la transgresión urbanística, porque el local creímos que ya se había terminado ahí, pues oiga no, resulta que el local no cumple. ¿No cumple qué? Pues mire, el local, a ver si lo sé explicar, que se me entienda bien. Ese local donde está en esa parcela, en frente de la Casa del Mar, en el famoso local, en un estudio de detalle de esa zona, del año 2005, se contemplaron, se firmó, el ayuntamiento firmó una edificabilidad, pues vamos a suponer, de casi 1.200 metros. Bueno, pues el señor Morales, el concejal de urbanismo, en el año 2007, dio una licencia de obras, por 375 metros más, que lo que ponía el estudio de detalle. Qué curiosidad, qué casualidad, coinciden con los 375 metros del local. Una licencia que no cumple la legalidad, firmada por el señor Morales. ¿Todo esto está en manos del juzgado? Del fiscal. Del fiscal. Una parte del juzgado, y estos últimos datos, en manos del fiscal. Pero bueno, hay más todavía. Los próximos días se están ultimando, más datos que van a llamar mucho la atención, porque esto no tenía fin. Entonces, lo vuelvo a repetir. Si Foro llegó al gobierno, y es capaz, al gobierno municipal, y somos capaces de que los jijoneses sepamos a qué, repito, a qué, o a quién o a quiénes, financiaba nuestros recibos del agua, yo habré dado por bueno estos cuatro años de legislatura. Le iba a preguntar, bueno, esto tiene muchas cosas, pero vamos, que ya es como la entrevista va avanzando. Quería preguntarle, la famosa historia que siempre que está usted aquí, se trata lo de las cocheras dentro. ¿esto va para adelante, dicho así vulgarmente, se ve una solución o no? ¿O sigue siendo una hipoteca para toda la ciudad? Lo dije en el Pleno del Estado, sobre el debate del municipio. Empeñé mi palabra, y más que mi palabra, mis esfuerzos en deshacer esta operación. Es una operación compleja, donde hay un proceso concursal, hay muchos acreedores de la empresa, hay muchos bancos detrás, y desde luego, es complejo, como digo, pero ni un día se dio un paso atrás. Vamos avanzando, estamos en una etapa en la que yo creo que ya se está definiendo claramente por dónde van a ir las cosas, pero no le puedo decir nada más, porque a veces las cosas requieren de un trabajo, en la discreción, pero que lo que no que dude nadie es que trabajo todos los días por deshacer y avanzar en resolver este problema. Y que por una cosa, repito, que vale 17 millones, siendo generosos, en obra, no paguemos los jijoneses 64 millones. Que los jijoneses, cuando nos subamos al autobús, tenemos que saber que con ese billete hay que sacar, imagínese, una renta, si usted tiene una renta, de un millón 200 mil euros al año. Un millón 200 mil en el 14 ya, un millón 237 mil, creo que son. O sea, se empieza bien el día, el autobús. O sea, que sería bueno que en vez de 17 millones costara algo más. Bueno, estamos en eso, ajustando, que sea al mínimo coste posible, rescatarla y al mínimo coste posible. Bueno, otro tipo de cuestiones, en la playa, fue muy controvertido este verano, bueno, hasta el carril bici, mil cosas. No, le tomó el relevo al carril bici, en la controversia, hombre, carril bici... Lo dice con ironía. No, 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 lo digo con el respeto a todo el mundo que opinó sobre las bondades o lo fatal que estaba el carril bici. Eso sí que es polémica y eso es en la que yo me quiero involucrar, en la que yo tengo que buscar la mejor solución y en la que estoy expuesta a todas las opiniones y las tengo que ir. No, no, no por eso lo digo, sino porque somos en Gijón muy opinadores, que es muy bueno, a mí me gusta mucho eso, porque además te permite ver realmente si estás equivocado, cambiar el rumbo y rectificar, que no me importa rectificar, ya lo dije muchas veces y lo dije en esta casa. Entonces, digo, tomó el relevo a esa polémica, sí, la arena de la playa, bien, sí, sí, es cierto. Pero bueno, es que no se... No, vamos a... primero que fue muy discutido, las máquinas entrando, si no... Pero bueno, vamos a ver, es que yo creo que lo dije en alguna entrevista, no sé si fue en la radio, lo dije en el pleno, pero vamos a ver, ¿alguien piensa que las máquinas las mandó, dio la orden el ayuntamiento de entrar? O sea, que el señor Arrieta llegó un buen día y dijo, vamos a meter toda la artillería pesada en la playa y vamos a... Vamos a ver, hombre, vamos a ser serios. Lo primero, ¿qué competencias tiene el ayuntamiento en la playa? La seguridad y la limpieza. No podemos meter una pala sin el consentimiento de costas del ministerio hacer absolutamente nada porque no tenemos competencia. El señor, el jefe de la demarcación de costas dio señales de vida y todo tengo que decirlo, lo único que le importó fue el número de casetas de la playa, que no se podían poner tantas casetas y como no tienen que autorizar ellos, bueno, pues querían, en fin, tener una conversación con nosotros, lógicamente, y se mostró muy dispuesto, pero él fue quien dio la instrucción de que entrara la máquina a desviar, a intentar desviar el cauce del río hacia el ojo natural por el que pasaba y después, cuando vino la polémica, se cayó la boca y no dijo absolutamente nada. Cuando yo le pedí, por favor, expliquemos juntos esto que tú, como parte del ministerio, estás diciendo que es lo mejor para este verano, esta actuación, bueno, pues esa actuación fue una orden de costas, oiga, ¿quiere que le diga? Bueno, a lo mejor podrían ustedes haber explicado, dicho a la gente, oiga, no es cosa nuestra. Sí, mire, lo dijimos, lo que pasa que sí que es verdad que nos significamos, no vamos a la playa, nos ponemos delante de los bañistas con 50 cámaras y hacemos allí un discurso que no tiene ni pies ni cabeza y que a veces yo creo que es un discurso peligroso y encima ignorante de muchos datos porque, vamos a ver, es cierto que nosotros nos basamos, dicen que yo dije o que en el programa electoral nuestro viene que había que echar la arena a la playa, oiga, era lo que decía la declaración de impacto ambiental y desde luego Foro no tuvo ningún acceso a ningún informe y el Partido Popular tampoco porque a la señora Fernández Pardo se los dimos nosotros los informes de Hidro Cantábrico cuando llegamos al gobierno entonces, primero, carecíamos de información con lo cual dijimos lo que decía la declaración de impacto ambiental que había que hacer buscar arena y reponerla pero cuando conocimos los informes encargados por la autoridad portuaria que la autoridad portuaria no es, no sé qué decirle, no está puesta ahí porque sí, la autoridad portuaria depende de puertos del Estado y puertos del Estado es el Ministerio de Fomento ¿de qué estamos hablando? si es todo lo mismo bueno, pues encargan los informes a la Universidad de Cantabria y esos informes que yo llevé al Consejo Sectorial de Medio Ambiente y le di en papel a la señora Fernández Pardo para que tuviera una copia decían que no hacía falta nos convencían técnicamente de que la playa había encontrado su equilibrio y que no hacía falta aportar la arena además no se encontraba bien, pues oiga, yo tengo que creerlo porque son los informes encargados por la autoridad portuaria que voy a saber yo más que la Universidad de Cantabria bien, me pareció adecuado y razonable y se hizo en colaboración con la autoridad portuaria una exposición en la antigua rula para que todos los jijoneses que quisieran pudieran conocer esos informes se explicó muy didácticamente y lo llevé al Pleno y lo llevé al Consejo Sectorial del Medio Ambiente bueno, pues bien, este año resulta que nos encontramos con un desastre de playa dicen los que saben de estas cosas que pudo influir evidentemente una primavera y inicios del verano muy lluvioso unos temporales tremendos que esto ya pasó más veces que ahora dicen que es muy pronto para que el dique tenga ya su efecto sobre la playa bien, el caso es que teníamos un desastre de playa bien, pues efectivamente yo, ¿cómo no va a ser una preocupación del equipo de gobierno y mía de intentar buscar soluciones? bien, pues ¿qué pienso? ¿qué es lo que puedo hacer? la universidad y recurrimos a la universidad a la universidad de Oviedo y al equipo de Germán Flor y ponemos en sus manos oiga, le encargo un dictamen que me diga hasta donde sea posible con los conocimientos y la sabiduría que usted tiene dígame si es necesario aportar la arena si aportar arena va a mejorar el perfil de la playa y vamos a tener más arena en la parte del Piles si dígame algo porque necesito otra opinión esto es como cuando los médicos no te aclaran nada en un informe o te dan un informe y luego las cosas no van como tú creías que tenían que ir pides otra opinión pues esto es lo que hemos hecho desde el ayuntamiento porque el ayuntamiento nunca había encargado ningún informe no era su competencia y lógicamente estaba en manos de la autoridad portuaria pues se ha encargado ese informe dígame si es necesario con su parecer y su sabiduría si hay que aportar esa arena o no si echando esa arena si se encontrara va a mejorar la playa o no la playa que queremos los jejoneses que es más arena seca en la parte del Piles y dígame si hay soluciones cuáles pueden ser haga una propuesta de dos o tres soluciones para mejorar los usos de la playa para el próximo verano y en eso es en lo que estamos señor alcaldes ayudamos más de 50 minutos de conversación y tengo apuntado muchos asuntos pero de alguna forma por resumir quería preguntarle pero una cuestión a lo que usted hizo mención al menos de pasada al principio de esta entrevista si pensamos en Gijón al norte y pensamos en la Zalia pensamos en lo importante que son para Gijón y también los compromisos financieros que tiene el ayuntamiento estas dos cuestiones sucintamente cómo están bueno yo en Gijón al norte o sea yo a la Zalia no le veo salida o sea no veo salida más que el gobierno autonómico se comprometa pero se comprometa con dinero con tanto y sonante no vamos a repetir ni perder tiempo en que aquello es una isla no tiene accesos no reúne condiciones y como está el mercado aquello es imposible ahora mismo de vender una situación no sólo ya del crédito que tenemos que empezar a devolver en el año 15 a ver si lo podemos empezar a devolver en el 16 sino que encima que no hay dinero en el cajón para afrontar los pagos ordinarios con lo cual nos van a pedir o se baraja pedir en alguna fórmula 900.000 euros porque nosotros tenemos el 10% ahí bien y en Gijón al norte lo que veo es desde luego o sea es desolador que no cumpla el gobierno central no nos dé ni un euro para arrancar este plan de vías y entonces me tengo que ceñir a lo que puedo hacer yo desde la municipalidad que es llegar a un acuerdo como hemos llegado con la consejera de Hacienda para que en el palacio de justicia se instalen ya los ferroviarios y podamos demoler esa estación y poner eso en venta es importante porque a ese palacio de justicia hemos llegado a un acuerdo para que vaya la oficina de empleo y bueno y otros servicios públicos que tiene el principado dispersos por la ciudad digo porque es importante porque hay que adecentar eso y la única manera es para empezar tirar esa estación y segundo nos gustaría una vez que se vaya al palacio de justicia a la oficina de empleo poder tirar el edificio de la sindical ese edificio que alguna vez ya se tuvo algún contacto con un sindicato es patrimonio el expediente de obra en manos del ministerio de trabajo y es patrimonio sindical y había que adecentar los sindicatos no están bien ahí las condiciones vamos son unas condiciones de falta de higiene de falta de todo de inundaciones entonces habría que ubicar el tener el compromiso de ubicar a los sindicatos en un sitio que fuera el adecuado y desde luego poder tirar todo eso y eso es lo que desde el equipo de gobierno queremos adecentar esa parte de la ciudad ¿a costo o plazo hacer eso? bueno la estación ya ya se va a hacer la demolición y ahora estamos trabajando en el otro asunto y después bueno hemos conseguido dos cuestiones menores pero que yo creo que son importantes que es utilizar el antiguo aparcamiento de la estación Jovellanos que se demolió para aparcamiento municipal tenemos el consentimiento de Adif y también hacer la pasarela esa para los peatones que unen Juan Carlos I y Carlos Mars que tanto pedían los vecinos y ahora la siguiente petición que le haremos al consejo es que nos deja de sentar todo ese solar con una intervención económica pero que bueno que por lo menos presente un aspecto de limpieza y no como hasta ahora bueno lo último que quería preguntarle en el último año fueron sonados sus desencuentros con Javier Fernández con el presidente principado ¿cómo están en este momento las relaciones del intermitimiento Gijón principado de Asturias? Bueno yo discrepo discrepo de lo de la expresión como dijo desencuentros bueno yo no tuve nunca choques con el presidente del principado de Asturias y ya le digo más no los voy a tener porque yo soy muy consciente que desde la alcaldía y como alcaldesa de Gijón lo que tengo que trabajar es una obligación y una necesidad es por tener que las relaciones institucionales sean buenas por el bien de Gijón y de los gijoneses ahora bien la cortesía nunca puede derivar en hipocresía por lo tanto yo voy a seguir defendiendo lo que creo que es el interés de los gijoneses y creo que Gijón no cuenta para el principado y lo creo con hechos objetivos como con todas las desidias que estamos pasando con los planes de empleo entonces son datos objetivos y además tengo el convencimiento igual estoy equivocada pero yo tengo el convencimiento de que si la alcaldesa del ayuntamiento de Gijón fuera socialista no estaríamos en esta misma situación pero de la misma manera también le digo que yo busco el entendimiento siempre y la prueba de ello es que nosotros con la consejera de Hacienda con la señora Carcedo tuvimos un diálogo fluido y trabajamos por el interés de los gijoneses y de los asturianos y en ningún momento oprimo a qué partido pertenecíamos de lo cual estoy agradecida y estoy muy contenta y la prueba de ello es que en vez de enzarzarnos en el Palacio de Justicia que si patipa a mí que si el juzgado que si no sé qué llegamos a un acuerdo en un tiempo récord y tenemos muchas más cuestiones todavía por resolver como la devolución de las parcelas de la Semana Negra que estoy segura de que con esta mujer llegaremos a una solución satisfactoria y por eso le digo que estoy yo quiero el entendimiento pero bueno tampoco es una tragedia si no lo logramos y si Gijón sigue discriminada pues mire oiga pues con dignidad la dignidad y el trabajo vale más que cualquier subvención bueno señor alcaldesa es una pena no tener más tiempo es una entrevista muy larga pero le seguiríamos fíjese tenemos todo un montón de cosas sobre el urbanismo sobre el museo como cualquier alcalde Gijón y usted que es la alcaldesa ahora tendrá una agenda muy ocupada esperemos que no muy tardar nos conceda otra entrevista y vamos a empezar casi por la parte que hoy no hemos podido abordar pero bueno como siempre le agradecemos su presencia la entrega las contestaciones esa forma suya tan vital de vivir las entrevistas que nos la ponen tan cómoda los que siempre no lo sé hacer de otra manera tenemos que hacer las preguntas muchas gracias por su presencia gracias a ustedes bueno pues nosotros hacemos ahora un alto y seguimos con el grupo y seguimos con el grupo